Hola chicas, soy Débora, bienvenidas a mi canal. Hoy les tengo un vlog porque hoy voy a ir a una actividad de vloggers. Hoy es sábado 6 de septiembre y es como un evento de vloggers que va a ser en la Universidad de Alturabo. Entonces me voy a encontrar ahora con mi amiguita Nilsi y con Isis en Plaza de las Américas y nos vamos juntas para allá. Les voy a dejar el canal de ellas abajo, ellas son las chicas de InBeautyReviews y son súper chulas, así que denle en post a este video y vayan a suscribirse a su canal. Y nada, vamos a ver qué nos trae el día. Aparte de eso, este día va a ser súper largo para mí porque la actividad es de 8 a 3. Después quiero ir a plaza a cambiar un traje que compré en Forever 21 y después de eso tengo que venir aquí a casa de mi papá, a coger mi perra y mis cosas para ir a mi amiguita con mi esposo. ¿Qué me hace falta? Porque ya lo veo hace tiempo. Déjame enseñarles qué me puse. Me puse este traje que es como medio, yo no sé, como bohemio de Flying Tomatoes, que es este. Y entonces tengo las chancletas de... ¡Ay Dios! De Kate Spade. Entonces me puse este collar que es de South Hill, que estos son unos collares que tú compras y le pones lo que tú quieras adentro. Y tengo las uñas pintadas como de un azul grisáceo que es de L'Oreal. Se llama... ¡Ay no me acuerdo cómo se llama! Pero se los digo yo misma. Y entonces, nada, mi make-up es como un smokey eye verde. Y cogí esta cartera que es de mi hermana porque se me quedaron mis carteras... Es de Steve Madden. Esta es de mi hermana. Entonces por este lado tiene studs. Y como yo no soy así tan rockera o tan edgy, la estoy usando de este lado para que no se vean los studs. Pero es que como vamos a estar en un evento, en un anfiteatro y probablemente estemos caminando y eso. No quería llevarme mis carteras grandes y se me quedaron mis carteras. Y la cartera que yo tengo así, que es cruzada, es de Rebecca Minkoff. Pero no la traje. Y las que tengo aquí como... que no son así. Son súper gigantes. Pero nada, las llevaré conmigo y espero que disfruten el vlog. Quería enseñarles este cuadro que yo pinté cuando estaba en noveno grado. Es en acuarela. El tema creo que era desnudos. Entonces mi mamá lo enmarcó y lo puso aquí en la sala. Y entonces, por acá, también este cuadro lo pinté yo. Pero este es en acrílico. Esto es un canvas en acrílico. Y este también fue en noveno o en octavo grado. Uno de los dos. Miren mi firma aquí. De Méndez. Ya llegamos aquí. Estoy con Nilce y con Isis. Hola. Vamos a ver con qué nos encontramos. Y nos dieron un tecito aquí de... ¿Cómo es que se llamaba? Ay, era un nombre raro. Vamos a ver que es Berri Medellano. Pero sabe súper rico. Aunque tiene un after face como a ti. ¿Verdad? Sí. Hay una súper fila para tomarse algo y me tuve que comprar un disco en la máquina. Yo no sé si... Un artículo de artículos inscritos mintió en uno. Wikipedia is based on trust. Redes sociales está basado en reputación. Y la reputación es algo que se construye. Toma años construir y se desbarata en un segundo. Si no, pregunta Mónica Lewinsky. Ya se acabó la actividad. Acabamos de salir y ya vamos de camino. Yo voy a dejar a las chicas en Plaza de las Américas. Que el carro nos encontramos allí. Y luego voy para mi casa para ir a Plaza de las Américas otra vez a cambiar un traje. Pues ya se me quedó. No me lo traje. Dios mío. Para después irme a Mayagüez son las 3 y 20 de la tarde. Y tengo un lipstick que es de... Este que es de Revlon. Y era bien clarito. Y como es un lipstick se me ha puesto súper oscuro y no me gusta. Porque tengo los ojos bien oscuros. Y entonces el lipstick es bien oscuro y se ve súper raro. Nos vemos ya. Bye. Hola. Hola. Ustedes ahí. Ya estoy de camino a Mayagüez. Al fin a ver a mi bebé. ¿Saben qué? Cuando estaba de camino se me abrió el baúl del carro. De la guagua. Tuve que pararme el expreso para cerrarlo. Y ya es la segunda vez que me pasa. Porque el jueves me pasó también. Pero me tuve que quitar el maquillaje porque es que me sentía de verdad que ya yo no estoy acostumbrada a tener el maquillaje tanto tiempo. Para nada. Lo tengo unas cuantas horas y ya estoy que me lo quiero quitar. Me tengo que empezar a acostumbrar porque cuando empiece a trabajar lo voy a tener por muchas horas. Y nada. Me voy a quitar el maquillaje para estar relax. Lo que sí quiero es darme un bañito. Me iba a bañar en casa de papi. Pero dije... Nada. Me baño cuando llegué a Mayagüez antes de acostarme. Y así me acuesto fresquecita. Estoy aquí con Dolce que está ahí. Está dentro del bulto. No sé si la ven. Yo la voy a poner al bulto porque no me gusta guiar con ella en mi espalda. Y nada. ¿Qué le quería decir? Yo creo que yo voy a terminar el vlog aquí. Porque cuando llegue a mi casa probablemente son las seis y media. Probablemente llegue a las nueve de la noche. Y pues lo que voy a hacer es bañarme y estar con mi esposo. Que no lo veo desde el martes. Y nada. Espero que hayan disfrutado del vlog. No pude tomar tantas tomas de la actividad. Pero la pasé super. Y las veré entonces el domingo que viene con otro video. Besos.